Seguimos en Cadena Nacional, ya lo sabes, está acá, lo sienten, lo escuchan, sienten su canción. El profesor Peralta, bienvenido a Cadena Nacional. Muchas gracias. En esta historia sin respeto. Muchas gracias, muy amable. Vamos a partir por un tema más, directo al callo, directo al hueso. Vamos, vamos, vamos. Un tema que me imagino que por alguna razón, no sé por qué te está dando vuelta, porque se te ocurrió un tema que titulaste Campañas Sucias. ¿Qué tiene que ver con campañas sucias? ¿Campañas políticas sucias? Claro, no sé. ¿Pero por qué pensaste que eso podía ser atingente ahora? Fantasías y devaneos historiográficos. Exactamente, devaneos historiográficos. Devaneos historiográficos. Y encontraste que las campañas sucias no son ni una cosa reciente, son más viejas que el hino negro, como todo, todo se repite. Más o menos, sí. Y vamos a hacer además, porque eran tan buenas, que vamos a hacer dos, dos capítulos. Una serie. Esta es una serie de la campaña sucia. La serie de la campaña cochina. Entonces vamos a partir primero por la de 1876, Benjamín Vicuña Maquena y su campaña de los pueblos. ¿Qué es esto? Y explícanos qué pasó. Sí, bueno, esta es la primera vez en la historia de Chile que se realiza una campaña presidencial y una elección presidencial realmente competitiva. ¿Ya? Todas las anteriores estaban amarradas y aseguradas. ¿Amarradas? Amarradas y aseguradas por el gobierno y, digamos, el presidente de la república que antecedía al candidato ganador. Era como el elegido, el ungido. Era como con un delfín, un adeo. Eso, un tapadito. Exacto. Ahí está Benjamín Vicuña Maquena, ¿no? Ahí está Vicuña Maquena, claro, con sus bigotes. Entonces, esto se debía a varios factores que eran, digamos, institucionales y que permitían el control de las elecciones por parte del gobierno de turno, que elegía a su sucesor y ese iba fijo. Y entre eso estaba, por supuesto, la ley electoral, que era muy complicada y que permitía hacer una serie de maniobras para manipular el voto o la voluntad popular. Primero, el voto era indirecto. No se votaba directo, sino que se votaba por electores que a su vez elegían al presidente. Ah, perfecto. Ya, como Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Eso lo hace más engorroso y más posible de manipular, ¿no? Claro. Luego de eso, una serie de, por ejemplo, para votar tú tenías que sacar un documento que se llamaba calificación. Y eso se sacaba para cada elección. No es como ahora que tú te inscribes, por ejemplo, o si no hubiera que inscribirse por ser ciudadano, ¿no? Y cumplir con los requisitos y simplemente vas a votar si cumples con lo que te piden. Tener la mayoría de edad, etcétera, ¿no? Ahí no. Para cada elección había que sacar esta calificación. Para la que fuera. Presidenciales, parlamentarias, cualquier cuestión. Y tenía que sacarse como seis meses antes. Ya. Entonces eso lo hacía más engorroso. Y esta calificación tenía que ser revisada por una mesa calificadora. Y esa mesa calificadora estaba, la manejaba el gobierno. Primero para inscribir a los tipos la calificación y luego al momento de votar para revisarla, a ver si estaba bien o no. Entonces todo eso permitía que votaran los votos que eran a favor del gobierno y aquellos que no fueran sacados, ¿cierto? De la lucha. Y bueno, y lo otro, por supuesto, prácticas menos institucionales y menos elegantes. Como el cohecho, la compra de votos, el acarreo, la encerrona, el apriete. Y bueno, el mosto, la música y el asado, ¿no? Todas esas cuestiones. El mosto, el copete. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, sí. Por ejemplo, en esta campaña de Benjamín Bucuño Baquena. A ver, pero... No, no adelantemos. Ya, ya. No, no adelantemos. Ya, entonces tú lo que dices es que de alguna manera eso era... Nosotros teníamos un sistema electoral, o sea, que como tal no existía. Era ADEA y además... Existía y existía para que el gobierno... El que siempre salía. ...escogiera a quien venía. Exactamente. Y todo eso. Y además era muy común la compra de votos. O sea, eso estaba... Databa en todas partes y era muy común. Tal cual. Además que el universo electoral era mínimo. Porque votaban solo los hombres mayores de 21 años, si es que eran casados y mayores de 25 si eran solteros. Eso es muy curioso, ¿no? Por ahí se preguntaban si el estar casado te da más sapiencia y calidad ciudadana que estar soltero. Y además que tuviera cierta renta o propiedades, lo que se llama voto censitario. Tenía que tener lucas para poder ser ciudadano activo, o sea, para poder votar. Y eso se determinaba mediante un censo donde veían si tú tenías las lucas o las propiedades que te calificaban. Todos esos requisitos, todas esas cortapisas, permitían que el presidente dijera va a este y ese sería el giro. Perfecto, ya. ¿Y qué pasó entonces en la campaña de los pueblos? Resulta que dos años antes, en 1874, hay una reforma a la ley electoral. Y esa reforma a la ley electoral acaba con el voto censitario. Y dice lo siguiente, es una reforma, es una ley interpretativa de la ley electoral anterior que dice que todo aquel que sepa leer y escribir, que era otro de los requisitos para poder votar, que aún se mantiene, todo aquel que sepa leer y escribir, se presume que tiene la renta necesaria para votar. Eso permitió que el padrón electoral se doblara y entrara mucha gente. Entonces eso movió el piso, movió el escenario, provocó incertidumbre. Y ahí hubo la posibilidad de que entraran, por así decirlo, candidatos desde afuera. Candidatos díscolos, ¿no? Candidatos outsiders. Y ese fue Vicuña Maquena. Que Vicuña Maquena quería ser el candidato del gobierno, que era el gobierno liberal, pero el presidente, que era Federico Razzuriz, no le pareció él, porque Vicuña Maquena tiene una personalidad un poco difícil de controlar, ¿no? Y tenía a su candidato, que era Aníbal Pinto, que era su ministro. Entonces ese era el tapadito. Ya, perfecto. Y ponen a Aníbal Pinto candidato y Vicuña Maquena dice, bueno, yo la voy a pelear igual. Y la voy a pelear igual, la voy a pelear de una manera distinta. ¿Y cuál es esa manera distinta? Resulta que hasta ese momento, con el voto censitario y con todas estas cortapisas, básicamente no había campañas electorales, porque se sabía que estaba todo arreglado. Y lo que hacía el presidente, o el candidato, perdón, el candidato presidencial, el ungido, el regalón, era reunirse con los personajes importantes de las distintas ciudades para asegurar el voto. Porque además en las provincias manejaban el gobierno regional, la intendencia, la alcaldía, el gobierno chico, que a su vez manipulaba la elección. Entonces el candidato se reunía en banquetes muy selectos, con poca gente, pero importante, para así asegurar el apoyo. Y sería todo. Bueno, Vicuña Maquena hizo todo lo contrario. Empezó una gira electoral al sur del país, en ferrocarril, lo que era muy moderno, ¿no? Para ganarse el voto de estos nuevos votantes. Estas son como caricaturas de la época, ¿no? Puede ser, sí. Puede ser, dice. Sí. Puede ser. Ando sin los lentes, sí. Es que no vengan. No hay que confiar. No importa, no importa. Pero, o es, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, dice que sí nuestra editora, que dice que está haciendo... Ah, ya, muy bien. Ya, entonces se lanza a competir. Se lanza a competir por fuera y hace una gira por todo el país para ganarse este voto nuevo. Perfecto. De hecho, es súper interesante, ¿sabes qué? Ese mismo año 74, cuando se promulga esta nueva ley electoral, que dice que todos los chilenos que sepan leer y escribir, se presume renta para poder votar, ¿cierto? Esa es más o menos la ley. Ya, perfecto. Entonces, resulta que ahora había que ir a inscribirse con estas famosas calificaciones. Y en la ciudad de San Felipe, en la Junta Calificadores San Felipe, llega un día cualquiera, una señora, Domitila Silva, y dice, ¿sabe qué? Yo me quiero inscribir. Este era voto masculino, no femenino. En ningún caso podían votar las mujeres. De hecho, ni siquiera se preocuparon de mencionar que aquello no se podía en esta reforma, porque asumían que las mujeres no votaban. Obviamente, ¿no? Evidentemente. O sea, las mujeres no votaban porque eran como menores de edad perpetua, ¿no? Esa era la idea. Bueno, y llega esta señora y dice, pero miren, si esto aquí dice que todo es chileno, y aquí el decir chileno es un genérico, no se refiere a hombres o mujeres, sino que a la ciudadanía chilena. Y yo tengo la mayoría de las mujeres, se le iré a escribir, bueno, inscríbanme. Y le inscribieron a la ciudad. La amo. Y quedó. Quedó la grande. ¿Quién es Domitila? Domitila Silva era la hija, perdón, la viuda de un antiguo gobernador de San Felipe. Ah. Del partido conservador. Y esto es muy interesante. Resulta que, como estaban los liberales en el gobierno, los conservadores que habían quedado fuera empiezan a apoyar el voto femenino. No porque sean especialmente progresistas en ese sentido, sino que porque ven que es una manera de desbancar al enemigo común, que es el gobierno liberal. Perfecto. Entonces apoyan la inscripción de mujeres. Es tanto así que pocos años después, el Congreso va a sacar una nueva ley interpretativa de la anterior, donde se dice quién es no. Claro, y se excluyen. A los que se excluyen, ¿cuáles son? Los que están, los que han cometido, los que están bajo pena aflictiva, ¿cierto? O sea, más de tres años y un día. Los analfabetos, aquellos que están, han cometido estafas, los débiles mentales y las mujeres. Esa es la lista que tienen. En el mismo... En el mismo... La califican, ¿cierto? Como en la misma categoría. Bueno, todo esto mueve mucho, digamos, el ámbito político y se lanza Vicuña Maquena a hacer esta gira súper novedosa de raíz popular. Por eso se llama la campaña de los pueblos. En esa época le llamaban a los yanquis, porque eran las campañas presidenciales en Estados Unidos que eran ese estilo. Y como parte, en tren, con música, ¿cierto? Con grandes manifestaciones en vez de las reuniones chiquitas que estaba haciendo Aníbal Pinto, ¿no? Y con enorme fervor popular y con participación de mujeres. Ahora, las mujeres no pudieron votar, pero sí podían participar en estas instancias y movilizaban a todo el resto, ¿no? Entonces fue una campaña extraordinaria, muy, muy emocionante. La hizo en el verano de 1876, en febrero. Estuvo como un mes recorriendo el país, bueno, el sur, en ferrocarril, y resulta que de repente se cruzaba con la misma, el recorrido de Aníbal Pinto, que era el candidato de gobierno, que era bastante, digamos, de menor intensidad, pero iba con la gente importante. Y además, como tenía el apoyo del gobierno, lo recibían en los lugares donde llegaban, bueno, los funcionarios de gobierno, y también lo recibían los militares, con banda de militares, ¿no? Y los policías también. Y por su lado, saboteaban la campaña de Benjamín Vicuña Maquena, de las maneras más grotescas. Ponte tú, iba en el tren Vicuña Maquena y se paraba en una localidad a hablar y el tren partía, ¿no? O se largaba a hablar y el tren empezaba a dar de pitazos, ¿no? O la otra, que era como lo que hablábamos recién del mosto, llegaba Vicuña Maquena a alguna localidad y poco antes de que llegaran los adherentes a Vicuña Maquena, se paseaban los que apoyaban al gobierno, el candidato de gobierno, con un novillo asado, ¿no? Y con Dama Juana, para desviar, ¿no? El voto popular de Vicuña Maquena. Pero espérate, ¿cuál es la campaña sucia? ¿Una campaña? Bueno, ¿qué pasa con eso? El gobierno moviliza a toda la estructura administrativa del país, desde el presidente de la república hasta el más miserable alcalde del lugar más chico para que ellos se encargaran de sabotear la campaña de Vicuña Maquena y acarrear a los adherentes de Aníbal Pinto. ¿Y los sabotajes de manera como cuáles? Por ejemplo, Vicuña Maquena fue agredido en la ciudad de Angol, hablando frente a una multitud, le llega un peñascaso en la cabeza hacia la mala. Ah, chuta, ¿ya? Y bueno, fue un escándalo nacional, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que ocurran estas cosas? Y no fue habido el personaje, luego se supo que era un sujeto que era candidato. Pero empezaron a pasar puras cosas raras, incómodas. Empezaron a pasar puras cuestiones raras y la verdad es que es la primera vez que un político en Chile hace una campaña presidencial orientada al pueblo. Ya, ¿pero por qué no ganó? Bueno, no ganó. Si no hizo tan tiempo. A ver, porque... A ver, donde él llegaba tenía gran apoyo. Había miles de personas esperándolo, esperándolo, grandes manifestaciones. Por ejemplo, había lugares donde llegaba y él se subía un coche y desenganchaban el coche, sacaban los caballos y los llevaban las personas, ¿caché? En andas, ¿no? Con coche y todo, como si fueran bestias de tiro, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? Resulta que el apoyo político que él tenía de partidos políticos era muy débil porque él tenía un partido muy chico que se llamaba el Partido Liberal Democrático o Demócrata, que eran los antiguos balmacedistas, y apoyo conservador porque estaban en contra del enemigo común. Pero detrás estaba toda la maquinaria del gobierno, estaba todo el Partido Liberal, estaban todos los radicales, todos los nacionales, todos los compadres. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se ve que es imposible que él logre los votos suficientes y porque además, gran parte del apoyo que él recibe es de personas que en ese momento no estaban calificadas para votar, como por ejemplo las mujeres. Entonces, cuando llega ya el momento de la votación, Vicuña Maquina decide retirar su candidatura y llamar a la abstención. Y eso permite que salga elegido Aníbal Pinto, que fue presidente de la República durante la Guerra del Pacífico. Y Vicuña Maquina yo creo que fue el peor enemigo de Aníbal Pinto, porque los peruanos y los bolivianos en la guerra criticando, ¿cierto?, su desempeño como presidente de la República. Oye, pero igual fue una campaña histórica, es decir, de ahí en adelante empezaron a existir campañas. Mira, vamos a pasar a otro de los temas que es lo que tú llamaste, en 1938, la evolución versus la revolución. Oye, me suenan estas cosas, orden versus caos. Sí, sí, sí. Pero mira, libertad versus violencia, libertad versus totalitarismo. Exactamente. Pero esto parece broma. ¿Estás hablando de esto de la franja de la prueba del rechazo? ¿O por qué de 1938? Bueno, sabéis que hay cuestiones súper interesantes de esa campaña, porque primero, a ver, bueno, esas elecciones fueron muy, muy, muy álgidas, ¿no? Muy, muy reñidas, muy apasionadas. ¿De Pedro Aguirre Cerda? De Pedro Aguirre Cerda y el candidato a la derecha que se llamaba Gustavo Ross Santamaría. Y Gustavo Ross era un personaje, un economista, un financiista, un tipo que se dedicaba a la especulación financiera. Y que había sido ministro de Hacienda, Arturo Alessandri, que era el presidente que estaba hasta ese momento, ¿no? Del 32 al 38. Y venían las elecciones y era su candidato. En este caso, el candidato de continuidad del gobierno de la derecha. Y por otro lado surge... Ahí está Gustavo Ross. Ahí está Gustavo Ross. Pedro Aguirre Cerda, como líder de una coalición nuevísima, muy, muy... Novísima. Novísima. Eso es. Novisisísima. Brand new. Brand new. Brand new. Y es el Frente Popular. Y eso es muy novedoso porque es la primera vez en la historia de Chile que hay una alianza de izquierda que pelea por la presidencia donde iban radicales, socialistas, comunistas. Y el Partido Demócrata que era un partido muy chico ya a esas alturas. El Frente Popular. El Frente Popular. Y estos partidos, aparte del radical, eran partidos muy nuevos, recién formados. Oye, pero se parecen como a toda esta gente de ahora. El look. No, no. Como que en el fondo me estaba hablando como partidos chicos, una nueva generación. Exacto, exacto. Tal cual. Ya, perfecto. Tal cual. O sea, si uno lo compara con el Frente Amplio, por ejemplo, tú podías pensar que el Partido Socialista se había fundado recién en 1933, o sea, hacían cinco años antes de la elección, ¿no? Como los nuevos partidos que están en el Frente Amplio. Y el Partido Comunista un poquito más. Se había fundado en 1922. O sea, como 15 años. Y eran partidos muy nuevos. El único más antiguo era el Radical. Sí, pues. Entonces, en ese sentido, era una coalición muy novedosa. Ya. De partidos muy nuevos. Primera vez que la izquierda, y sobre todo la izquierda socialista, se organizaba a pelear por la presidencia. Y bueno, eligen a Pedro Aguirre Cerda como su candidato y la derecha levanta a Gustavo Ross y por otro lado aparece Ibañez, ¿no? Como una candidatura media disruptiva. Y bueno, y en esa pelea la derecha empieza una campaña del terror en relación a la candidatura de Pedro Aguirre Cerda. Y toman como referencia dos cuestiones. Primero, el Frente Popular que había triunfado en España en el año 1936 y que en cierto sentido el Frente Popular chileno era tributario a esos frentes populares porque los frentes populares eran alianzas de izquierda pensadas para resistir el surgimiento del fascismo en el mundo y en particular en Europa. Y había en España, en Francia y en Chile era el único lugar en toda América Latina donde se había organizado un Frente Popular. Y ese era el de Pedro Aguirre Cerda. Entonces la derecha dice aquí va a pasar lo mismo que ha pasado en España con el Frente Popular porque había estallado la Guerra Civil Española. Y en la Guerra Civil Española, bueno, habían ocurrido tremendas atrocidades. Sí. Y una de las que la derecha levantaba como campaña del terror para, digamos, desprestigiar o provocar miedo ante la candidatura de Pedro Aguirre Cerda es que los comunistas y los socialistas si llegaban al poder iban a asaltar los conventos, ¿no? Y iban a... ¿Se iban a violar a las monjas? Iban a violar a las monjitas y asesinar a los curas. Ah. Esas eran como las cuestiones que levantaban. Hablaban también, por ejemplo, de una revuelta que hubo en México de los cristeros, ¿no? Que fue una reacción contra la revolución mexicana del México católico. Y eso provocó muchas violencias en México. Se les llamaba cristeros porque, digamos, seguían a Cristo Rey, ¿no? Entonces decían que aquí iba a haber un cristerismo, por así decirlo, similar al de México. O sea, que esto se iba a convertir en una guerra civil en la cual los buenos católicos chilenos iban a ser asesinados. Pero, ¿tú crees que esto es como la primera vez que aparece así como la guerra del terror, de alguna manera? Como, es decir, si gana el otro, esto es, no sé, van a incendiar, van a quemar, van a matar, van a violar. ¿Esta es la primera vez? ¿Tú crees que se pone como la guerra sucia en ese? Yo creo que a ese nivel sí, porque si bien ya había habido una suerte de campaña, no sé si del terror, pero sí de mucha como incertidumbre desde la derecha fue la campaña de Arturo Alessandri en 1920, ¿no? Ya. Donde se le acusó de muchas cosas, ¿no? Pero la diferencia del 38 es que esta es claramente una lucha electoral claramente entre izquierda y derecha, claramente. ¿Por primera vez? Por primera vez. Por ejemplo, a Gustavo Ross se le criticaba mucho porque era un sujeto de una personalidad muy fría, muy autoritaria y con un pragmatismo, yo diría, un poco desalmado, ¿no? O sea, él decía que había que mejorar la raza en Chile, traer elemento europeo blanco, que había que aplicar políticas macroeconómicas sin asco, se le llamaba el ministro del hambre, ¿no? Por las políticas de ajuste que instauró durante el gobierno de Arturo Alessandri, se le llamaba el último pirata del pacífico por sus movidas financieras especulativas, ¿no? Ser un tipo bien poco simpático y la izquierda lo empezó a atacar en esa línea, pero la respuesta de la derecha fue mucho más brutal que tenía que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? Con que la llegada de Pedro Aguirre Cerda iba a ser el caos absoluto y que Pedro Aguirre Cerda era la marioneta de comunistas y socialistas que venían en cierto sentido como camuflados, ¿no? Detrás de Pedro Aguirre Cerda siendo utilizado de manera como el tonto útil, ¿no? O el Kerensky nuevamente chileno para llegar al poder e instaurar la revolución marxista y convertir a Chile en un satélite de la Unión Soviética. Ahora, en ese entonces, digamos, ¿qué es lo que empezó a pasar con esa guerra sucia? Porque uno podría decir que, dado todas las condiciones de este sistema electoral bastante, no sé, digamos que no funciona muy bien, uno diría, bueno, va a ganar la derecha. ¿Qué pasó? Sí, bueno, primero, el sistema electoral ya para esa época había cambiado. Se había promulgado la constitución del 25. No están las mujeres igual. No están las mujeres en elección presidencial, sí en municipales, pero no en presidencial ni parlamentarias. Presidenciales en el año 36. El voto es directo, no indirecto. Perfecto. O sea, hay un sistema que también lo condiciona mejor. Permite, o sea, impide la manipulación grosera que sí había ocurrido en el siglo XIX. Pero seguía el cohecho, seguía la carreo, seguía la comproboto, eso seguía. O sea, las prácticas institucionales de manipulación del voto ya eran complejas, entonces había que hacerla a la mala, haciendo este tipo de prácticas. Perfecto. Ya existía el tribunal calificador de elecciones, por ejemplo, que estaba como ojo al charqui. Entonces, claro, ¿qué hace la izquierda frente a estas situaciones? Una campaña educativa, por así decirlo, del popular para no ser comprados, no ser cohechados. Entonces, se crean grupos anticohechos del Frente Popular, dedicados a educar al pueblo, a atacar las secretarías, que se llamaban, que eran los lugares donde se compraban boletos, con una campaña que decía vende tu voto, pero vota Frente Popular. No seas tonto. Muy pragmático, claro. No le dicen, no, no vendas tu voto, véndelo. Toda razón, véndelo, cómete el chancho, tómate el voto. Cómete el chancho, tómate los copetes, cóbrale todo esto, pero vota Frente Popular. Mare Avillo, me encantó. Eso ya, eso sí que fue lo que más me gustó. Gonzalo Peralta, vamos a seguir hablando de estas campañas sucias, seguramente vamos a enganchar también desde 1938, que es la última campaña que nos estás trayendo ahora, la que tiene que ver, la que dio el triunfo al Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda, y también, por supuesto, el próximo capítulo vamos a echar de lleno a lo que es la campaña sucia en los tiempos de ayer. Sí, no, qué interesante, ¿sabes qué? De hecho, justo ayer, me llegó un material para un magistrado en el que yo trabajo, que hago clases en el Albert Hurtado sobre crónicas y me llegan dos crónicas de la elección del 70 de Allende que yo tenía por ahí en los archivos para que las trabaje, una de Lira Más y que se trata de los matones electorales de la derecha y otro de la noche del triunfo de Allende y son muy, muy bonitas y muy emocionantes. Vamos a hablar entonces la próxima semana de lo que es Seguimos en las campañas sucias que no tienen nada que ver con el mundo real, nada que ver, nada que ver que Gonzalo Peralta estaba como pensando en nuestras cosas y se lo que le dijo uuuh, campaña sucia, uuuh, política, uuuh, ¿qué tendría que ver? De baneos historiográficos. De baneos historiográficos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrea. A ti. Profesor Gonzalo Peralta. Muy bien, ok. Y nosotros nos vamos y seguimos mañana con más cadena nacional Estás en Vía X, ya lo sabes. ¡Suscríbete al canal!